Gracias a varias aplicaciones que hay en las redes sociales, ahí encontramos la publicidad. De Maquila Usteruteca. De Maquila Usteruteca. Bueno, y a esta altura que llevamos ya del proceso, ¿qué te parece nuestra atención? Muy excelente, muy amable y muy responsable. Bueno, entonces vamos a continuar informando porque este proceso, esta es una noticia en desarrollo. Muchas gracias y poco a poco le vamos a contar a nuestras audiencias de qué se trata el proyecto, ¿verdad? Muchísimas gracias, buen día.